El pasado 13 de septiembre se cumplió la audiencia de lectura de fallo, donde se resolvía el recurso de apelación del médico Gabriel Agámez. Allí, ante la ausencia del galeno, un juez de la República modificó la decisión del pasado 7 de julio del presente año, donde se daba libertad al implicado en los hechos de violencia, al parecer, contra su compañera, ocurridos en un condominio de la ciudad de Cartagena. También en esta diligencia se ordenó que Agámez Moreno debía presentarse ante el INPEC para que le realizaran la reseña correspondiente y se trasladara a su casa ubicada en la Comuna 3, según el escrito jurídico. De lo contrario, se haría la respectiva captura con funcionarios del CTI. Es así como se pudo conocer que el médico se entregó de manera voluntaria y hoy tiene casa por cárcel de acuerdo al fallo judicial. Gabriela Agámez también tendrá nuevamente que comparecer ante los estrados judiciales por el delito de homicidio culposo ante la muerte de la joven Luzdari Silva, quien se hizo una cirugía estética en su centro médico. En esta diligencia, el médico deberá demostrar sus estudios superiores e idoneidad para realizar procesos estéticos, así como el anestesiólogo que estuvo vinculado en el procedimiento de Luzdari.